Bueno, vamos a mandar este tema, por ahí de lo nuevo, muchísimas gracias por tanto apoyo, por tanto cariño, en las redes sociales, hombre, por un mensajito de ustedes hace la diferencia, muchísimas gracias por seguir nuestra trayectoria, nuestra carrera, y bueno, son las cosas tan bonitas que salen después de una inspiración, este bonito tema, por ahí un gran compositor, vamos a mandárselo para todos ustedes, para toda la gente que se está forjando, pero de lo lindo, aquí de este lado del Estado de México, así que con mucho gusto compadre, hola pues primo, vamos a, vamos a tocarles un temita, por ahí un chapateadito primo, y despuesito, y si mañana, es que está enojado bien con eso, hola pues compadre, especialmente para todos los borrachos compadre, por ahí si alguien no tiene chela compadre, de ese lado están las chelas, si le gustan las maruchas compadre, chica, no sé por qué si aguantas, es todo, pide compadre, vámpase a bailar y póngase a pistear primo, ahí tenemos chela, que nos inviten a una verdad, si compadre, si le gustan, saludos para el grupo sueño musical, de tierra caliente, Zitacuaro, Michoacán, hola pues compadre, ahí está, pues yo creo que me lo quedo, verdad primo, compadre ya, hola pues, y si mañana está el tema, suena el primo, suena así, y de lo más nuevo, nuevo, que estamos funcionando, se llama, y si mañana, mamacita ¿Cuántos veces, hermanos, nos decimos, cuántos veces, la cuenta ya he perdido, cuánto nombre, que me das, cariño mío, y si mañana, cuando llegue el día, no te arrepientes de haber sido un día, nos casemos a la luz del día, que se llorura, que la vida nos trae, tengo apartada una casita blanca, cerca del río, donde hay muchas flores, para así complementar en nuestros valores, y te llevo flores, para hacerte un rato, y te llevo flores, para hacerte un rato, que se llorura, 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 que se ll Que me das, cariño mío, me abrazo, me abrazó, me abrazó, me abrazó, me abrazó, me abrazó. Eres linda, mi amor, es un orgullo, me acordaron a partir de cada segundo. Me abrazo, mi amor, que yo soy tuyo, me entrega tu alma al corazón. Y si mañana cuando llegue el día, no te arrepentes de haber sido mía, es que salgremos a los mundos del día, y el Señor jure que diga nuestra canción. Tengo apartada una casita blanca, cerca del reino de muchas flores, para así complementar nuestros amores, que llevo flores más de cada tal. Buenas tardes, hombre, de lo más nuevo, nuevo, que estamos revolucionando por ahí. Y si mañana el tema ya lo puede.